Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi vida Si el ritmo se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que se mantiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que se mantiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no va a la pena comienza Siiskandra, soy camceta, seis muda, noche-diette, lao 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 Francia, nunca mi día, me gusta. Free el anime, que me le veía, que me gusta Free Lo dicen monte, le cuida mi gente, y eso se puede muñer Todas les parlamos, vanigas para los procesos trovados y plan ¿Y dónde está el migante? Me trajo llena de dentro ¿Y dónde está el migante? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las vengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí ¿Y dónde está el migante? Me trajo llena de dentro ¿Y dónde está el migante? ¡Electrons! ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! Gracias por ver el video.